Simplemente de mi parte agradecerles a todos, en primer lugar al gobierno de Santa Rosa Centro y a nuestra asociación mutual que son nuestros principales sponsors y a todos los comercios y demás que apoyan este evento. También quiero agradecerle mucho a cada institución que este año nos ha abierto las puertas del diálogo para poder recibirlos este año. Bueno, como dijo Freddy, este año vamos a reunir los 130 equipos, es la edición más masiva de la historia del argentinito. Así que bueno, quiero agradecerles también a los integrantes de comisiones anteriores que siempre estuvimos consultando leyes y demás, todo tipo de inquietudes que fueron surgiendo. Pedirle disculpas también a casi 83 equipos que tuvimos que decirle lamentablemente que no por una cuestión de estructura no solo del club sino también de la ciudad. No podemos recibir más gente, así que bueno, 83 equipos de clubes se han quedado afuera en torneo por una cuestión de estructura sin otro motivo. Así que simplemente de mi parte agradecer, le pedimos por favor que se van a encontrar en una ciudad muy linda, muy ordenada, muy limpia y bueno, cuando finalice el torneo tenemos que devolverla en las condiciones que la encontramos y bueno, todo lo que tiene que ver con espacios públicos y demás. Le pedimos a todos por favor que la cuiden. También como ven a mi derecha vamos a tener los trofeos que son de Cristalería San Carlos también, que es una empresa de cristal, nosotros hemos pasado un video a lo largo de estos meses, con el cual confecciona los trofeos que están muy pero muy lindos. También va a estar en juego la Copa Fair Play, que para nosotros como comisión organizadora es uno de los trofeos más importantes y lo que más nos gusta entregar, que tiene que ver con los valores dentro y fuera de la cancha. A raíz de esto también quiero pedirle por favor, lo que tiene que ver con la conducta, lo que tiene que ver con el desarrollo del torneo, queremos que la fiesta sea simplemente de los chicos. Todos tenemos que poner un granito de arena, comisión organizadora, árbitros, seguridad, padres, profes, para que realmente el torneo sea una fiesta de los chicos y nada más que eso. Así que bueno, simplemente agradecer como dije anteriormente, gracias a todos y bueno, nos vamos a estar recibiendo el 25, 26 de octubre, para que sea la fiesta de los chicos, nada más que eso. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Me sumo a palabras de Matías, de agradecimiento siempre al gobierno de San Carlos por facilitarnos este lugar para hacer siempre el sorteo. Hoy nos toca la 15ª edición del Argentinito de San Carlos. A la Asociación Mutual, por supuesto, a sus dirigentes, que siempre están presentes, a mis padres de directiva, a todas las instituciones, los profes del club y el público en general. Quiero sumarme a más que nada agradecimientos varios de este año para hacer este torneo. Ustedes saben, no sé si saben, que se trabaja casi todo el año, sobre todo en el predio. El predio es muy grande y bueno, quiero agradecerle a los empleados del predio, al personal del predio que siempre está para lo que necesitamos. Así que bueno, un agradecimiento a ellos, a las subcomisiones, que siempre se suman para colaborar, a la gente de la Mutual, tanto personal de la Mutual como directiva, que vamos a trabajar codo a codo en el torneo. Y el otro día hablábamos con Juanjo, en otro de los torneos, que esto es posible no solo por el predio que nosotros tenemos o por el tamaño de la institución, sino también por la ciudad que tenemos. La ciudad que tenemos hace que la gente quiera venir porque es una ciudad tranquila, así que como decía Matías, esperemos que quede así como está y gracias a los vecinos también por recibir esta cantidad de gente todos los años. Siempre con respeto. Y respecto al torneo, bueno, como decía Matías también, para no ser tan reiterativo y no ser tan largo, le pedimos a los padres que sea una fiesta y que vengan solamente a alentar a sus hijos. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Darles la bienvenida a quienes visitan nuestra ciudad, que están aquí presentes en este auditorio del Centro de Exposición y Ventas. También saludar a quienes están siguiendo la transmisión en vivo de este sorteo a través de las redes sociales del club y del torneo. La verdad que lo que han planteado tanto Matías como Norma es así. Es un evento que para San Carlos es de los más importantes, no solamente por la cantidad de actos que se viene organizando, Norma bien decía que es la edición número 15, eso habla las claras de gran trabajo que viene haciendo puntualmente el Club Atlético Argentino, con este torneo que hoy y desde hace varios años es de carácter internacional. Lo mismo sucedió hace muy pocos días atrás, con la edición del centenito femenino que sucedió esta vez que se realiza y ya tuvo ese carácter internacional. Así que eso también es para destacar. Esto es algo que para nuestra ciudad, como decía, es muy importante por el gran movimiento que se genera durante esos tres o cuatro días. Bien sabemos que el día jueves a la tarde ya empezamos a ver los primeros movimientos de instituciones que van llegando y así van a ir a consecutivas viernes y sábado del día domino. Eso para nosotros es muy importante porque la gente más allá de venir a participar del encuentro también aproveche como es nuestra ciudad y sabemos de que se van maravillados con el orden, con la limpieza, pero sobre todo también con la calidad de quienes habitamos en esta ciudad. Somos muy buenos anfitriones, eso siempre lo destacamos y lo recalcamos y también sale un poco en la charla que tenemos con quienes nos visitan durante esos días y cada vez que pegamos una vuelta por el PRI para poder observar un poco los partidos. Ojalá que eso lo podamos seguir manteniendo, que quienes nos visitan se lleguen al mejor de los recuerdos de nuestra ciudad, de este torneo. Como bien decía, es una fiesta de fútbol de los chicos y a eso lo tienen que ser. Los adultos que estemos desde afuera tenemos que pasar desapercibidos, entrando, acompañando y nada más que eso. Esto no deja de ser un deporte y los chicos siempre nos demuestran eso cada vez que termina el partido, dependientemente del resultado, después lo vemos entrelazados y entremezclados, distintas camisetas jugando por afuera y compartiendo con la comida. Pero también este torneo es importante por todo lo que genera y desde el municipio acompañarlo permanentemente desde hace muchos años y de renovar el compromiso de seguir haciéndolo. Porque más allá del aporte económico que hace el municipio, también desde el municipio aportamos parte de la logística para poder llevar adelante el torneo. Y también destacar algo que es fundamental y que Fede lo nombró. Las medallas que se van a entregar son confeccionadas por la escuela técnica, por alumnos y docentes de esa institución desde hace muchos años. Días pasados cuando estuvimos ahí destacábamos eso. Es un trabajo que se espera durante todo el año para poder hacerlo y lleva gran parte del tiempo escolar para poder confeccionarlo. Y eso es importante porque es una conjunción entre el gobierno local, institución, en este caso el lugar técnico argentino y la escuela. Así que eso también es importante destacar. Y para finalizar, invitar a todos que se acerquen ese fin de semana, 25, 26 y 27 de octubre a nuestra ciudad, a disfrutar de este hermoso torneo. Van a encontrar una ciudad que nos va a alegrar de la mejor manera, que nos va a recibir espléndidamente. Ojalá que al retirarse el día domingo se lleven en el mejor de los recuerdos. Y volver a insistir a ver que se van a encontrar en una ciudad hermosa, limpia, ordenada. Pedimos, solicitamos y sabemos que así va a ser. Y cuando se vaya, la dejen en la misma manera que la recibimos. Y eso es algo que pedimos esclarecer. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a la gente del Club Atlético Argentino. Y que lo mejor esté por venir. Muchas gracias.